En el Museo Padre Sebastián Engler se realizó la charla Las Tierras Rapanui de Pamatay. Ahí se expuso sobre la llegada de un grupo de 25 Rapanui a Tahiti que en 1887 se hicieron propietarios de una finca, iniciando con ese hecho un vínculo que existe hasta el día de hoy. En el mes del patrimonio, el Museo Padre Sebastián Engler ha realizado diversas actividades en las que se destacó la charla Las Tierras Rapanui de Pamatay, la cual estuvo dirigida por el antropólogo Diego Muñoz, quien muestra parte de su investigación de doctorado con la intención de entregar más antecedentes a la comunidad sobre estas tierras en Tahiti, en donde 25 Rapanui fueron propietarios de 118 hectáreas. Y estoy muy contento por la recepción que hubo de la charla, mucha gente, muchos comentarios, preguntas, pero también que es importante el diálogo que se estableció y que permite también por un lado yo entregar parte de la información que yo recopilé y recibir también los comentarios de la gente y eso siempre es enriquecedor. Y por último agradecerle a la gente del museo, a Francisco Torres y a la gente también de la oficina de patrimonio técnica por la organización de la charla y estoy muy contento por la recepción de la gente. A la charla asistieron una gran cantidad de personas entre Rapanui y extranjeros interesados en el tema. Allí, Diego Muñoz explicó cómo fue el proceso de compra de estas tierras por parte de este grupo de 25 personas de la etnia quienes se asentaron en dicho lugar. En la actividad se mostraron fotografías de las hectáreas y su división pertenecientes a cada familia que compró dichos terrenos. El público asistente se mostró receptivo de toda la información y participó activamente preguntando sobre los antecedentes. Es un tema poco conocido por la gente de la isla, tema poco conocido afuera también, los vínculos fuertes que hay con la tierra también allá en Tahiti. El hecho de que la gente Rapanui tenga o haya tenido en algún momento un caín allá, bueno, no deja de ser interesante y me parece que Diego Muñoz está haciendo un buen trabajo. Apareció harta información nueva, información genealógica que probablemente nadie manejaba, ya que él tuvo la oportunidad de trabajar en los registros allá en Tahiti, registros civiles, tiene actas de defunción. Entonces uno puede ir encontrando nuevos vínculos y ver que el árbol genealógico de las familias Rapanui se ha ido creciendo, ha ido aumentando y ha trascendido las fronteras marítimas de la isla, sino que, bueno, hay una buena parte que se encuentra en ultramar, en Tahiti. Atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.